Hola, hola, hola. ¿A qué venías? Ah, claro, por un test de atención. Ok, entonces me puedes dar tus datos, por favor, para ver más que nada, pues aquí le voy a hacer el test, ¿verdad? Tu nombre, por favor. Ok, perfecto. Ahora, por favor, dime cuántos test de este tipo te has hecho y hace cuántos fueron. Ok, entonces vamos a comenzar tu test. Esto es una pregunta muy fácil de hacer al principio. Solamente son resultados básicos, ¿verdad? Vamos a comenzar tu test. Vamos a ver qué tanta atención estás prestando en este mismo momento. Quizá aún no te hayas preparado mentalmente que te iba a hacer este test. Así que mira, tengo este objeto de aquí. Con este objeto de aquí, ¿ves este centro? Este centro de aquí. Sí, este de aquí. Es una mariposa. Entonces puedes ver este centro. No lo vayas a perder de vista, ¿ok? Voy a estar moviendo un poco la pinza del lugar, voy a hacer movimientos, pero tú no pierdas el punto. Este es el centro de vista, ¿ok? Entonces míralo, 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 por aquí, míralo, míralo. No lo vayas a perder de vista Míralo por aquí está Por aquí está Si lo puedes ver aún Este Este es el centro que tienes que ver Este no lo vayas a perder de vista Míralo Míralo Está por aquí 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 No lo pierdas de vista Es un objeto que tenía Pues al alcance, ¿verdad? Pero lo importante es que concentres Tu atención en un solo punto Y que no te pierdas La vista donde la estás poniendo Concéntrate Muy bien Esto es solamente para Preparar un poco a la mente Bien Vamos a comenzar entonces Con la primera prueba Ya que estás un poquito más a las vivas Vamos a comenzar con la primera prueba Con ayuda de Una imagen que tengo por aquí Que a continuación te voy a mostrar Tú me vas a decir Cual Este Básicamente son secuencias Vamos a ver que también Tu cerebro se concentra Vas a ver en esta imagen A continuación Muchas figuras de colores ¿Sí? ¿Las ves? ¿Ves muchas figuras de colores, no? Y como son muchos colores Puede resultar un poco llamativo Pero por favor Solo concéntrate En una de estas Filas de De figuras Como puedes ver Esta es la primera Que es esta de aquí Te la voy a mostrar La primera fila Es esta Esta de aquí Con figuras Estrellas Círculos Rojos Y naranjas ¿Ok? La segunda fila Que es esta de acá Con estrellas Diferentes Y figuras Que es Amarillo y verde ¿Ok? Esta de acá Azul y morado Y esta de aquí Rojo y verde Solo concéntrate En una ¿Ok? Ya pensaste en una Puede ser cualquiera De estas Cualquiera Puede ser Pero solamente una Ya pensaste en ¿Cuál quieres elegir? Ok La Esta Ok Entonces fíjate bien Y rápidamente responde ¿Cuál es la que sigue En este lugar de aquí? ¿Cuál es la que sigue En este lugar de aquí? Son secuencias Así que tienes que decirlo rápido Está muy fácil Perfecto Ahora rápidamente Dime esta De aquí ¿Cuál es la secuencia Que sigue En este cuadro de aquí? ¿Cuál sigue? Ok En esta de acá ¿Cuál es la secuencia Que sigue En el cuadro de aquí? ¿Cuál es rápidamente? Y por último Esta ¿Cuál es la secuencia Que sigue En esta fila de aquí? ¿Cuál es lo que va En este cuadro? ¿Qué figura falta? Perfecto Muy bien Te has podido Concentrar Bastante bien A pesar de que Es una imagen Muy colorida Y hay muchos colores Lo hiciste muy bien Ok Así que no te preocupes Todo bien Vamos a pasar A la segunda Segunda prueba Para la segunda prueba Tengo estos vasitos De aquí Muy pequeñitos De dos colores Distintos Son dos vasitos Ok Y acompañado De esos pequeños vasitos Tengo un objeto Esto es para Concentración Ok Vamos a ver Las personas Con TDA Regularmente Les cuesta Concentrarse En una sola cosa Así que vamos a ver Que también Tu cerebro Se puede concentrar Bien Entonces La figurita Que te acabo De mostrar La voy a poner En uno de estos vasitos Claro que te voy a mostrar En cual de los vasitos Vas a ir Lo que tú tienes que checar Es en cual se queda Ok Porque los voy a mover Del lugar Sobre Esta Basecita De aquí Las voy a ir moviendo Sobre Esta base Así que por favor Concéntrate Y decírame En cual de los vasitos Se había quedado Ok Lo ponemos Mira Ahí están los dos vasitos Así que Míralos Con mucha atención Presta atención A los vasitos Mira como los muevo Del lugar 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 Ok En cual de los vasitos Había quedado La figurita En cual está En este Es correcto Bueno La voy a cambiar Vamos a ver Vamos a ver En cual Fíjate bien Vamos Nos movemos De esta manera En cual de los vasitos Esta Esta prueba Es un poco fácil Solamente es para que Te puedas concentrar En el agüito Así que No necesita Tanta dificultad En cual quedó Este O el negro El negro Muy bien Ahí estaba Perfecto Hiciste Súper bien La prueba De los vasitos Perfecto A continuación Vamos a realizar Otra prueba Para la siguiente prueba Me puse Los guantes Si me quedan Un poquito grandes Pero Es para que Tú te puedas Concentrar Únicamente En mis manos Y tus Mis manos Logren llamar Tu atención Tu atención Porque la necesitamos Aquí Aquí necesitamos Tu atención Así que bueno Necesito que solamente Sigas el movimiento De mis manos Únicamente Sigue el movimiento De mis manos Te voy a mostrar Mis manos Y me tienes que decir Cuántos dedos Tienes ok En cualquier momento Te lo puedo preguntar Cuántos dedos Tienes aquí Ok Entonces Concentrándote En mis manos Cuántos dedos Tienes aquí Ok Cuántos dedos Tienes aquí Cuántos dedos Tienes aquí Ok Entonces Concentrándote Solamente En mis manos Por aquí Por acá Por aquí ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos dedos ves aquí? Ok, por aquí Por acá Por acá Mira, por acá ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Ok? Sigue viendo mis manos ¿Cuántos dedos ves? Muy bien, muy bien hecho ¿Cuántos dedos ves aquí? Dos, únicamente dos ¿Cuántos dedos ves aquí? Ok Perfecto, muy bien Y continuando con las actividades Usando las manos Fíjate bien lo que te voy a explicar A continuación voy a tocar Diferentes partes de mi cara Y tú las tienes que ir tocando Al mismo momento que yo te voy Diciendo cada parte Tú tienes que tocar las partes de tu carita Ok, la tuya Entonces yo te voy a decir Nariz Y tú te tienes que tocar la nariz O saber que tanta atención prestas A lo que te estoy indicando Cada vez aumentando la velocidad Así que tienes que estar escuchando bien Lo que te voy a decir bien Ok Vamos a comenzar Vamos a empezar lento Para que veas más o menos A qué se trata la prueba Nariz Orejas, orejas, orejas Orejas, orejas Ojos Tócate los ojos Ojos Nariz Nariz Otra vez Boca Tócate la boca Boca Cegas Cegas Tócate las cejas Orejas Orejas Tócate las orejas Nariz Ok, vamos aumentando Boca Orejas Nariz Cegas Boca Orejas Nariz Boca Orejas Ojos 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 Orejas Boca Nariz Cegas Boca Orejas Ojos Nariz Ojos 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 Cegas Nariz Cegas Muy bien Lo hiciste genial Lo hiciste muy bien Vamos a pasar a otra pruebita Ya que lo estás haciendo muy bien Súper 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 Bien Así que vamos a pasar por aquí Tengo, mira, algunos plumones de colores Muchos colores Obsérvalos bien Porque te voy a ir preguntando el nombre de alguno al azar Así que Vuelos bien Qué colores Qué colores Qué colores Vuelos bien Qué colores 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 Obsérvalos No sé Puedes coger cualquiera de estos Qué colores qué color es qué color muy bien vamos a continuar la pruebita qué color es qué color es perfecto, lo estás haciendo increíble obsérvalos bien, qué color es qué color es qué color es muy bien síguelos viendo síguelos viendo síguelos viendo, qué color es qué color es este muy bien, ahora escoge uno de estos colores, el que tú quieras te dime alguno ya escogiste bien, ahora dime cinco cosas que tengan ese color rápido, 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 entre más valor lo hagas, mejor cuenta para tu prueba, cinco cosas con ese color, la primera la segunda, ok la tercera, ok, la cuarta la quita perfecto, muy bien tu cerebro está muy activo es muy alegre porque quiere decir que ya puedes concentrarte mejor, ok la siguiente prueba esto de aquí como puedes ver hay imanes con diferentes colores o figuras velas bien a continuación las voy a mover ok del lugar en donde están primero las voy a acomodar en línea para que se te haga más fácil observarlas ok aquí están todas ahora sí fíjate bien de qué colores son ahora las voy a mover mover esta luego esta luego esta esta para acá 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 y esta para acá te voy a preguntar cuál fue la primera que moví cuál fue ok vamos a intentarlo otra vez no te voy a hacer la misma pregunta pero observa bien mis movimientos ok que voy a hacer a continuación esta para acá 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 esta la porra para acá esta para acá esta para acá esta de nuevo acá esta por aquí de este lado esta para acá esta para acá esta para acá esta para acá y esta para acá un poco difícil no fueron varios movimientos escucha la pregunta a continuación es ¿cuál fue la pieza que más moví? ¿cuál fue la pieza que más moví? ok bueno, muy bien vamos a pasar a otra prueba mira, tengo estos dos lapiceros aquí muy lindos ¿verdad? son de dos colores diferentes dos figuras diferentes, obsérvalos bien y elige solamente uno, el que más te guste ok, ahora concentra solo tu mirada en ese concéntrate en ese que elegiste ya los voy a mover y tú tienes que ver únicamente el que elegiste no lo pierdas de vista ve únicamente el que elegiste solamente puedes ver el que elegiste, ok si se sale de tu vista sigue concentrándote y trata de encontrarlo de nuevo si se sale de tu vista vuelve a encontrarlo y concéntrate en ese objeto únicamente en el que escogiste bien, muy bien muy bien aunque se pierda de tu vista tú trata de volver a encontrarlo y concéntrate nuevamente en ese objeto ok bien lo estás haciendo increíble bien ya casi terminamos las pruebas mira estas tarjetas de aquí si seguramente las conoces es un juego que todos hemos jugado te voy a mostrar las que tengo justo en este momento te voy a mostrar la tarjeta el número y el color que tiene ok mira tengo por aquí un 8 en rojo un 8 en rojo un 9 azul un 9 azul un 7 amarillo un 7 amarillo un 5 en azul esta vez un 5 ¿en qué color? rojo un 1 un 1 ¿en qué color? verde y un 3 también en verde un 3 mira 3 3 3 ¿cuál fue la primera carta que te mostré? muy bien ¿cuál fue el color que más se repitió? ok muy bien muy bien lo estás haciendo súper bien por último tengo este dadito de aquí con varias cositas fíjate solamente en el dedo y en lo que voy a hacer mira te voy a mostrar ¿cuántas veces hice cada movimiento? ¿cuántas veces presione esto? ¿cuántas veces gire esto? ¿cuántas veces presione esto? muy bien perfecto como vi que te concentraste bastante bien vamos a hacer una última prueba nada más para percatarme que si estás poniendo atención por aquí tengo algunas hojitas en una de ellas voy a dibujar un puntito un puntito justo por aquí ahorita no creo que si no mira estoy dibujando un puntito ok puedes verlo si quieres lo hacemos con otro color más llamativo ¿qué tal este? así no se te hace más difícil la prueba un puntito no pinta bueno dejémoslo en el puntito que anteriormente habíamos hecho le voy a poner un poquito más de color fuerte para que se note más ves ahora sí ya se nota un puntito bastante grande bastante notorio ok ya que lo dibujé voy a ponerlo frente a tu vista a continuación van a ir apareciendo quizás algunas imágenes por aquí pero tú tienes pero tú tienes que ver el punto igual no vayas a distraerte con las imágenes que vayan no vayas a distraerte con las imágenes que puedan ir apareciendo tú tienes que ver únicamente este puntito que dibujé para ti no las pierdas de vista ve únicamente el puntito este puntito este puntito que se mueve del lugar tú lo sigues viendo no estás viendo las imágenes de alrededor estás viendo el puntito el puntito el puntito el puntito que está por aquí el puntito que está por aquí el puntito aquí muy bien bueno te concentraste bastante bien hoy gracias por haber hecho la prueba espero tenerte próximamente en otra prueba para ver cómo es que continúa tu atención ok nos vemos que tengas lindo día linda tarde o linda noche bye